Hasta ahora, presidenta de la gestora que ha dirigido en el último año al PP de Madrid, Cristina Cifontes, acaba de dimitir de ese cargo para anunciar su candidatura a la presidencia del PP merrileño. Lo hace coincidiendo con el día en el que, un año atrás, Esperanza Aguirre abandonaba la dirección popular. Se inicia ahora su periodo de campaña que finalizará en el Ponte de San José con el Congreso de los Populares Merrileños y con una inmediata votación asamblearia para elegir a la nueva dirección regional del partido. Cifontes ha insistido a anunciar su candidatura que no hay ventajas ni atajos para nadie. Su objetivo son revitalizar el partido y devolver a los militantes protagonismo. Y si en su carrera encuentro a otro compañero, confrontará ideas de ser aleatad. En su carrera, si en la dirección PP de Madrid, Cristina Cifontes, se tendrá que enfrentar a su rival, su compañero del partido, Luis Azúa. Será la primera vez en estrenar el sistema de primarias basado en el método de un militante, un voto. Aunque ahora habrá que cambiar el término por el de un afiliado, un voto. Según enmiendas aprobadas en el último Congreso Nacional de la Formación de la Gaviota, ahora Charrán. Es la noticia de última hora. Más información en los siguientes bloques informativos. Destacáis en nuestra cuenta de Twitter de arroba en el dos barra baja TV. Gracias por no elegirnos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal!